La historia de latino La historia de latino La historia de latino La historia de latino Duérmete mi niña, duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón. Esta niña linda, que nació de día, quiere que la lleven a la dulcería. La historia de latino Las calentitas para mamá, las doraditas para papá. Juegos en el regazo De los caballos que vienen y van, ninguno me gusta como el alazán. Cuatro caballos que me han regalado, a mí el que me gusta es el colorado. De esos caballos que vende usted, ninguno me gusta como el que se fue. Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso. Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan. Rimas La voz de este niño mío es la voz que yo más quiero. Parece una campanita hecha a mano de platero. Son cinco vocales, son cinco niñitas, lindas como tú. Van siempre juntitas, son cinco niñitas, lindas como tú. Pimpón es un muñeco muy lindo de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Ay, Pimpón, ay, Pimpón, tan bonito y juguetón. Ay, Pimpón, ay, Pimpón, en la pompa de jabón. Pimpón es un muñeco muy lindo de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Ay, Pimpón, ay, Pimpón, tan bonito y juguetón. Ay, Pimpón, ay, Pimpón, en la pompa de jabón. Antón, 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 Antón pirulero, cada cual, cada cual atiende a su fuego y el que no lo atienda pagará, pagará, pagará una prenda. Adivinanzas. Ahora que estamos juntos, una pregunta te haré. ¿Cuántos pelos tiene un gato acabadito de nacer? De la pregunta que me hace, la respuesta le daré. Si no ha perdido ninguno, todos los ha de tener. Refranes. El aragán trabaja doble. De tal palo, tal astilla. A caballo regalado, no se le mira el colmillo. A buen hambre, no hay pan duro. No se ha de exprimir tanto la naranja, que amargue el zumo. La avaricia rompe el saco. Cuentos de nunca acabar. Esta es la bella ciudad, en la cual hay una plaza. Esta plaza da una calle, en la calle hay una casa. Dentro de la casa un patio, en el patio una escalera. La escalera va a una sala, y la sala da una alcoba. En la alcoba hay una cama, junto a la cama una mesa. Sobre la mesa una jaula, dentro de la jaula un loro que gritando pide a todos que los saquen de la jaula, que está encima de la mesa, que está al lado de la cama, que está dentro de la alcoba, que está al lado de la sala, donde llega la escalera, que sube desde aquel patio, que está dentro de la casa, que hay en la pequeña calle, que comienza en una plaza, que hay en aquella ciudad.